¿Qué es el triunfo de Biden? Y bueno, eso se quedó en esa sesión, ahí no hay decisión de nadie, y los que iban a decidir que era el Congreso presidido por el segundo a bordo, que era Pence, el vicepresidente Pence, el Congreso de los Estados Unidos, en particular pues el Senado y la Cámara de Representantes por su lado, bueno, se vieron atropellados en su decisión de horas, cuando le tocaba, según el procedimiento constitucional, estar dos, tres días, estado por estado de los siete cuestionados, haciendo una discusión general para cambiar todo aquello por una decisión de asamblea legislativa de todos los estados, que con un voto cada una iban a ratificar o no al señor Pence, al señor Biden, y resultó que eso se atropelló en medio de la barahunda del asalto al vikingo y su gente, demostradamente una provocación de Antifa y de Black Lives Matter, de toda clase provocadora, donde lo menos que hubo era efectivamente algunos trumpistas despistados, que se metieron en esa barahunda del locaje que asaltó el Congreso, y que no puede ser que Trump haya confiado a alguien esa gran maniobra de sabotearse a sí mismo, lo que era una hipótesis de rectificación, a saber, pues la eliminación de la, la idea que quiero dejar clara es, Trump no perdió, lo perdieron, lo sacaron, fue echado del poder, y echado del poder por un conglomerado gigantesco de fuerzas, que reúne 98% de las redes sociales, de las direcciones de las redes sociales, de la prensa y de la televisión, de una cosa que se llama los gigabancos, que ahora en particular la Black Rock, es una cosa impresionante, Goldman Sachs es un juego de niños, las bancas tradicionales, juego de niños al lado del conglomerado financiero, de lo que se llama el Deep Stay, el estado profundo norteamericano, y Trump, contradictoriamente, para que no lo sepa, solo tiene un apoyo importante en el estado, no solo la popularidad de 80 o más millones de votantes, sino el Pentágono, el Pentágono, porque varias agencias de inteligencia también entraron, saboteadas por el llamado estado profundo, saboteaban la propia reincorporación de Trump a sus funciones, pues bien, ahí está, una situación nueva, con una toma de posesión, que no sé si viste, te lo mandé, un video, donde aparecen unos camarógrafos montados en un azoteo de edificio, como a una cuadra y con lentes, un zoom poderoso, una ceremonia de un centenar de personas, Washington sigue bajo ocupación militar, la Casa Blanca no la iluminan, yo no sé si le cortan la electricidad de noche, pero en todo caso no está iluminada de noche, me imagino que en prevención de ataques aéreos de quién, no se sabe, pero lo cierto es que esa capital de Estados Unidos vive bajo una situación especialísima, que ahora se descubre que desde el año 1871, creo, está bajo administración de una llamada corporación, que no es, digamos, capital en sí misma de todos los Estados Unidos, sino un distrito especial dominado por la familia Rochelle del Vaticano, con esa famosa teoría de conspiración, pero andan buscándole incluso el tema por la vía de que ahora sí podía decretarse el patrón oro, que antes no pudo decretarse porque cada vez que lo intentaban, mataron un presidente y este que lo sacan, el resultado, aquello es un bochinche, digamos, de teorías de conspiración, que tú no sabes dónde empiezan y dónde terminan. Lo concreto, Estados Unidos padece hoy por hoy una presidencia sin ninguna autoridad, que es la del señor Biden, una coalición de fuerzas que ahora deberán, no sé, auxiliar a este señor a ser popular alguna vez, y resulta que es popular entre sectores absolutamente residuales de Norteamérica y hay un gentío caliente con las cosas que ha hecho. Bueno, qué raro si lo que dijo que iba, si lo que dijeron que iba a hacer de resultar ese desastre de gobierno, es lo que él está haciendo. Ahí está, reventándole la economía energética, reventando, digamos, cuestiones en la educación, reventando nada. Eso es lo que se espera aquí, Dani. Aquí se espera, por primera vez lo oigo, y pareciera que es viable que esto se vaya así por este país, a saber, que haya lo que se llama la secesión. Porque este no es, su nombre lo indica, aconsejado, por cierto, por los españoles de la época, en 1800 y pico, los Estados Unidos es una unión de estados. Y esos benditos estados, que son 51, tienen un nivel de autonomía tal que perfectamente pueden mandar al Cipote, a Washington, cualquier de ellos. Y se habla ya de coaliciones, donde Florida y Texas serían los abanderados de un proceso que arrastra al medio oeste, digamos, red deck de los Pueyos Rojos, de la mayoría blanca, qué sé yo cuántos disparates se dicen, y afectaría la propia unidad de los Estados Unidos, que dejaría de ser la gran superpotencia. ¿Es eso viable? Yo no sé.